Bienvenidos a la cocina de KWA. Hoy tenemos pollo la naranja así que vamos a empezar. Comenzamos con el pollo. En este caso estoy utilizando caderas pero esto es totalmente a gusto personal. Pueden usar pechugas o también piernitas de pollo. Y siempre tomar en cuenta que tener el mismo tamaño en todas las presas nos va a ayudar a que toda la cocción sea uniforme y que nuestra receta salga de maravilla. Y antes que nada vamos a condimentar muy bien el pollo. Comenzamos con la sal que vamos a colocar por encima de la piel y luego al voltearlo también vamos a hacer contacto con la carne del pollo. Vamos con un poco de pimienta, comino molido, un poquito nada más en cada una de las presas y por último un poco de cebolla en polvo. Ahora voy a girar las presas y voy a repetir el mismo proceso del otro lado. Continuamos condimentando. Lo hacemos sin miedo para que todo este pollo agarre sabor desde el comienzo de nuestra cocción. Ya que tenemos listos los condimentos ahora es momento de ensuciarse un poco las manos. Nos aseguramos con esto de que el condimento llegue a todas partes del pollo. Recuerden que repiten el mismo procedimiento para cualquier presa de pollo. Otra de las opciones es retirarle la piel. Yo se la estoy dejando en este caso porque lo que busco es que quede una capa doradita justamente ahí. Ya con el pollo condimentado nos vamos a ir directamente al fuego para sellar cada una de estas presas. En una sartén colocamos un poco de aceite y esperamos que se caliente. Vamos a sellar cada una de las presas de pollo. Nos aseguramos de que se doren muy bien porque también van a dejar parte de su sabor dentro de la sartén. Ahora que tengo todas las piezas doradas las voy a reservar en otro recipiente pero me voy a quedar con la sartén así tal como está. Como ven he sellado las piezas de a poco para que el sellado sea efectivo y ahora vamos a repetir el proceso con el resto de las piezas. Ya tenemos dorado el pollo y acá dentro de la sartén ha dejado todo su sabor. Vamos a aprovechar todo esto para comenzar a hacer la salsa. Ahora vamos a retirar esta grasa que ya está saturada por la fritura. La dejamos aparte y vamos a colocar aceite nuevo para comenzar nuestra salsa. Si es necesario coloco un chorrito de aceite extra para poder dorar el ajo picado. Nos aseguramos de que el ajo se dore muy bien pero que no llegue a quemar. Para evitar esto también podemos colocar directamente la cebolla perla la que nos va a ayudar a distribuir mucho mejor el calor de toda la sartén. Una vez que la cebolla ya esté traslúcida también aprovechamos para condimentar con un poco de sal y también un poco de pimienta. Como la cebolla se está deshidratando, todo lo que quedó pegado del sellado del pollo se está uniendo básicamente a esta base de sabor. Vamos a colocar un poco de pasta de tomate. Mezclamos todo muy bien. Esta pasta de tomate nos va a aportar con mucho color y adicionalmente con textura. Nuevamente tenemos muchísimo sabor dentro de nuestra sartén. Vamos a agarrar un poco de vino blanco y vamos a despegar todo ese sabor. En caso de que no tengas vino blanco a la mano o de pronto no te gusta usar mucho vino en la cocina puedes utilizar simplemente agua o un buen caldo de pollo. Subimos el fuego al máximo y esperamos que todo el alcohol del vino se evapore por completo y nos vamos a quedar con el perfume de ese vino que acabamos de echar. Dejamos la preparación a fuego alto para que todo el alcohol se alcance a evaporar por completo y mientras tanto hablemos un poco sobre las naranjas. Por acá tengo dos tipos de naranja. Esta de acá es un poco más ácida y la que tengo de este lado es un poco más dulce. Vamos a utilizar la combinación de ambas para nuestra salsa. Y no se preocupen si no tienen alguna de las dos a la mano porque pueden utilizar la que tengan disponible. Para la receta voy a utilizar dos tazas de jugo de naranja así que voy a sacarlas directamente de acá pero antes voy a extraer un poco de la ralladura de cada una para que me ayude al perfume de mi preparación. Rallamos pero sin llegar a la parte blanca que es la parte amarga de la cáscara de la naranja. Así que esto es lo que nos va a ayudar básicamente a perfumar toda nuestra receta. Y lo mismo vamos a hacer con esta naranja. Reservo la ralladura de naranja y ahora vamos a exprimirla. Exprimimos las naranjas de la manera que sea posible y extraemos todo ese jugo para luego colocarlo en la preparación que está en el fuego. Por este lado nuestra preparación ya se redujo lo suficiente. Ahora lo que voy a hacer es colocar el zumo de naranja. Aprovecho para incorporar la ralladura que obtuvimos hace poco. Mezclamos muy bien y ya nuestra salsa comienza a tener ese aroma cítrico. Dejamos que nuestra salsa agarre un poco de temperatura. Para equilibrar los sabores de la salsa voy a adicionar un toquecito de miel. Mezclamos todo muy bien y para terminar de perfumar nuestra salsa voy a adicionar unas hojas de laurel. Ahora que tenemos la salsa lista tenemos dos opciones. La primera es reincorporar las presas de pollo para que se terminen de cocinar acá. Esto lo hacemos reubicándolas en la sartén y luego colocando un papel aluminio para que se terminen de cocinar. Y la segunda opción es llevar toda esta salsa en una bandeja junto a nuestro pollo para terminar de cocinar todo esto en el horno. Exparcimos la salsa por todo el pollo asegurándonos de que quede totalmente cubierto. Ahora nos vamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 40 minutos. Mientras el pollo está en el horno vamos a hacer una guarnición para acompañarlo. En esta ocasión tengo una ensalada de papa que lleva ingredientes súper básicos pero que va a quedar perfecto con la preparación. Ya tengo los ingredientes cocidos, por acá tengo papa, zanahoria y albergitas. Pero primero vamos a hacer el aderezo que va a cubrir toda esta guarnición. Preparamos el aderezo con un poco de mayonesa y yogur natural. Incorporamos estos dos ingredientes y antes de batirlo aprovechamos para salpimentar. Sólo un toquecito de sal y un poco de pimienta también. Ahora en un recipiente más grande vamos a colocar las papas, la zanahoria y las albergitas. Aderezamos estos tres ingredientes y luego vamos a mezclar muy bien nuestra preparación. Para finalizar un poco de perejil fresco para que le dé esa frescura que necesita. Reservamos nuestra guarnición en la nevera y luego vamos a ver el pollo. Ya tenemos listo nuestro pollo. La salsa se encargó de caramelizar totalmente cada una de las piezas y por acá tengo unos gajos de naranja con piel que se van a encargar de darle ese último perfume. Lo hundimos en la salsa y luego simplemente lo dejamos ahí. Estos últimos pedazos de naranja le dan un aroma espectacular a nuestra receta. No necesariamente lo tienes que servir en el plato pero sí te va a aportar con todo ese aroma. Ahora que tenemos lista nuestra preparación, tenemos lista nuestra ensalada, nuestro arroz, momento de servir. Colocamos las presas en un plato, las bañamos completamente con la salsa y podemos decorar con unas rodajas de naranja, un poco de perejil fresco y sólo mira esa preciosura. Lo acompañamos con nuestra ensalada de papa y un arroz bien calientito. Y ahora sí, momento de probar. De este lado ya tengo un plato bien servido, bien despachado, delicioso. Espero que hayan disfrutado de esta receta. Anímense a hacer este pollo a la naranja, que está espectacular. Tienes todos los ingredientes acá abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Y recuerda que en KWA siempre estamos listos para servir. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!